Enrique Gómez advierte que revelación de alias Gavino es una amenaza a la constitución, exige que Petro se pronuncie. Nicolás Rodríguez Bautista, conocido con el alias de Gavino y quien fue comandante del ELN, les ató una nueva polémica después de que se revelara un vídeo en el que le confirma a Pablo Beltrán, que están de acuerdo con el gobierno en que es necesario movilizar y organizar al pueblo en asuntos concretos de las reformas y necesidades inmediatas. El audiovisual fue grabado en un evento que se realizó en la Universidad Nacional. En este, Gavino invita a los estudiantes a que salgan a las calles para apoyar la reforma del gobierno Petro y los diálogos que se adelanta con el ELN. El excandidato presidencial Enrique Gómez no dudó en responderle con contundencia a Rodríguez Bautista. Por medio de un mensaje en su cuenta de X, el día del Movimiento Salvación Nacional envió una alerta por el alcance de las palabras de quien fuera comandante del ELN. Esto representa una seria amenaza a la constitución y a la seguridad nacional, escribió. Gómez indicó que desde el movimiento político se solicita al presidente Gustavo Petro pronunciarse sobre estas afirmaciones, que es a tan polémica. Le solicitamos formalmente a Gustavo Petro que desvirtúe y condene de inmediato esta afirmación por parte del ELN. Inacectable, señaló.